Por ejemplo, me parece que la línea y la intención que en este momento tiene el gobierno es que nos arrimamos hacia una teoría, a lo que se llama la teoría de la sustitución de la Constitución, y por eso yo concluí el tuit diciendo, vamos a constituyente, porque de hecho el nexo no está, y yo había hablado, creo que cuando conversábamos hace unas semanas, decíamos, ¿dónde está el key del asunto? No está en la pregunta. El key del asunto está en los anexos, que es lo que no va en la papeleta, que son los régimes de reforma constitucional, que hasta ahora quieren cambiar aproximadamente 80 artículos de la Constitución que alteran la estructura del Estado. Entonces es claro que lo que pretenden en este momento es volver a la Constitución del 98. Como no tienen la fuerza política para ir a constituyente, ahora lo que pretenden básicamente es hacerlo a través de la consulta popular, vendiendo dos falsedades que por ahí van. El tema de la extradición de la extradición de los delincuentes, porque nos harían pensar que la extradición significa que los coledrones de cuello blanco van a venir a ser juzgados en el Ecuador y es todo lo contrario. Los narcotraficantes van a ir a ser juzgados en Estados Unidos. El señor Ordóñez ayer dijo que para que que para que se valide la política pública de de seguridad era necesario, era necesario que era necesario pasar por la aprobación de la embajada norteamericana. Entonces, imagínense, mientras Colombia, México transita hacia el tema de eliminar la extradición de narcotraficantes, porque saben que con los beneficios en Estados Unidos viven cómodamente en Miami y esa es la hipocresía del imperio. Por el otro lado, tenemos nosotros acá una campaña fuerte por hacernos creer que el problema de seguridad se resuelve mandando a todos los delincuentes a que sean juzgados en los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que ahora nos enfrentamos y creo que ahora si algo debemos hacer es profundizar esta teoría de la sustitución de la Constitución para decir que lo que se está queriendo hacer es prácticamente a modificar la Constitución de Montecristi y me parece que por ahí es por donde vamos. Yo recordaba, Fernando, cuando empezamos a analizar las primeras ocho preguntas, que ahí venía todo lo que se mandó a la corte, eran alrededor de 76 hojas. O sea, imagínense el análisis para la ciudadanía, para ir a votar a las urnas, en lo que tú hablabas, en los anexos, leerse todo esto. A veces es hasta un poco incomprensible porque son temas bastantes, son términos jurídicos, porque a veces ni los abogados manejan todo respecto al derecho constitucional. ¿Cómo quieren con todo esto direccionar, manipular? Vuelvo a repetir, igual que se dio en la época de Lenín Moreno y se nació el famoso Trujillato. ¿Cómo quieren volver a manipular a la gente? Y por eso es que debemos estar alertas y haciendo estas capacitaciones, estando en estos espacios, hacer vocerías, los que podamos ir a una radio o a estar en espacios telemáticos para poder explicar lo grave que es, primero, que se meta esta consulta con estas preguntas a la mala, primero. Y segundo, lo grave que sería que el Ecuador votara a favor de esto. Sí, porque tenemos en riesgo un segundo truco. Se bloqueó tu micrófono, Luis Fernández. Yo decía que lo que tenemos en riesgo en este momento es un segundo Trujillato, y me parece que es eso, ¿no? O sea, miren, uno de los problemas de la crisis democrática en el país ha sido cambiar las reglas del juego democráticas en cada elección para ver si es que podríamos, para ver cómo se acomoda. Entonces, primero nos era importante Hunt, luego fue Hunt modificado, que fue el del matemático Ellingworth en la década, a inicios de este milenio, aunque era el Hunt modificado. Luego dijimos, vamos al método Webster. Luego dijeron, vamos a otro método. Entonces, es decir, vamos a otro método y vamos cambiando de métodos para ver cómo se acomodan las mayorías en el Parlamento. Ahora, como ya en la designación de las autoridades no está en el Parlamento, sino está en el Consejo de Participación Ciudadana, entonces, ¿cómo le metemos la mano al Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué les destorbaba del concurso de méritos de oposición? Que no podían incidir en la designación de autoridades. Luego dijeron, bueno, vamos a lo popular, partiendo del criterio de la derecha de que el pueblo es ignorante, no lo comparto, pero que hay que darle al pueblo a que elija. Le salió mal el cálculo porque el pueblo organizado sabe elegir sus representantes y ahora dicen, no, necesitamos un Congreso reducido que sea el que elija las autoridades. ¿Para qué? Para que la componenda, las tronchas y la venta de cargos públicos y la designación y los precios que tienen para la designación de autoridades de control, pues sea lo que mande en este momento. Entonces, yo creo que estamos frente a la crisis o a una desinstitucionalización del Estado, yo creo que la más grave de los últimos 40 años desde el regreso a la democracia. Totalmente de acuerdo. Aquí es importante, justo hablábamos sobre, hoy día estuvimos defendiendo Manaví, defendiendo una obra que le pertenece al país entero, más allá de que también se han unido asambleístas de otras provincias, la asambleísta Mónica Palacios, que es representante por los migrantes, la asambleísta Roni Aliaga, que es una asambleísta por guayas, pero estuvimos también todos los asambleístas manavitas. Estamos reclamando el derecho primero de nuestra provincia. ¿Y qué es lo que pasa también en Manaví? Al quitar representantes que están por distritos, Manaví tiene dos dinámicas totalmente distintas, la zona norte que la zona sur. La zona sur es más ciudad, es más comercio, mientras que la zona norte, que es mi zona, es más rural, es más agricultura, es más agropecuaria. Entonces, las dinámicas son diferentes y ambos sectores necesitan estar representados. Antes, mayoritariamente, los asambleístas eran de Manta, Porto Viejo, y si acaso por allí Chone, pero no más. Entonces, o Bahía de Caraques, pero no había una representación más de peso por intereses más diversos que integran a la provincia. ¿Y qué es lo que quieren? Ahora ya han decidido que no, el presidente de la República le ha dado la orden a sus ministros de que no asistan a la asamblea. Entonces, lo que quieren es deslegitimar a una asamblea, ver, mostrar, mostrar como que la asamblea no hace el trabajo que debe, cuando el que no hace el trabajo es el gobierno nacional, el que tiene que dar el presupuesto, el que tiene que poner autoridades que cumplan con sus funciones, el que tiene que velar por la seguridad del Estado, por los cupos para los estudiantes universitarios de las escuelas, cerca de 13 mil unidades educativas, no tienen baños en buenas condiciones. Quien tiene que ver todo eso es el gobierno nacional. Nosotros fiscalizamos y hacemos leyes, y ese trabajo está hecho, pero le somos incómodos al gobierno.